¡No disparen! ¡No disparen! ¡Voy desarmado! ¿Arturito? Mónica, he tenido tres hijos. Los tres por fecundación en vitro. Llevo más de veinte años manteniendo relaciones estériles con mi mujer y ahora vienes tú a contarme esto. Mira, su mamarracho, tengo una pistola. Y como se te ocurra de la tarde, la primera bala lleva tu nombre, ¿entiendes? Disculpe, don Arturo, pero esa pistola es de las falsas. Se ha dejado usted a ese agua abierta. Están quemando un p***. Sí, un montón. P***, plástico y ganas, p***, p***. ¡Bien! Van a tener una escabellina. No, joder, me he equivocado. De verdad no ha sido propósito. Lo siento. Lo siento mucho. Esdeven, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.